La buena vecindad es una de las claves para tener una vida tranquila. Se piensa que existe una solidaridad cotidiana con el vecino de la casa de al lado. Sin embargo, eso a veces no es así. Sí tenemos por vecino a un extraño hostil que puede ser muy peligroso, como nos cuenta María de Lourdes en su carta. Vamos a verlo. Buenos días, vecina. Oiga, vecina. ¿Qué quiere? Es que usted es nueva aquí en la calle y quizá no esté usted enterada. Tengo prisa, ¿qué quiere? Es que la basura no se deja aquí en la calle. Por el bien y la salud de todos esperamos a que pase el camión recolector y ahí la tiramos. ¿Qué insinúa? No, no nada. No, ahora me dice. ¿Quién fregado se cree para decirle dónde tirar la basura? Yo hago lo que se me eche la gana. Y usted, anciana infeliz, no me va a venir a ahorrar. Oiga, no le hable así a mi madre. No, hijo, vámonos. No te metas en problemas. Eso es. Lárgate a tu chiquero, anciana metiche. ¿Qué le pasa, señora? Respeta. ¿Qué no tiene educación o qué? Mira, tú ni te metas, Jotete. ¿Qué? Gardenacos, metiches. Oigan, tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa? Prudencia, por favor. Señora. Ay, mira, ya se juntó la perrada. ¿Qué dice? Toda la familia de idiotas en mi contra. ¿Qué, señora? Pero que me duran. Dos ancianos y un Jotete. Señora. Esa agresión me muestra que está loca. Está loca. Híjole, hijo, calma, por favor. Prudencia. Loca tu méndiga, abuela. Infeliz, infeliz, maricón. Yo tiro la basura a donde se me dé la gana. Porque para eso tengo influencias. ¿Sí? ¿Ah, sí? Señora. Mire, yo también con los años quitando. ¿Y dónde? Hijo. 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 Que quepa la prudencia en ti, hijo. Que quepa la prudencia en ti, hijo. ¿Me vas a arrepentir, Jotete? Sí, sí. ¿Te vas a arrepentir? Me la vas a pagar. ¿Qué caso tiene usted esta vieja loca, eh? Loca. 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 Por favor, señora. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tiro la basura a donde se me da mis ganas. Me la van a pagar con sangre. Méndigo. Ya, ya, señora. Por favor. Ya tú. Está loca. Loca tú, maricón. Infeliz. Me la van a pagar. Me la van a pagar. ¿Y ustedes qué me ven, imbéciles? Métanse en sus propias casas. Órale. En sus problemas. Irene, deja de espiar a los vecinos y ven para acá. Necesito hablar contigo. Los malditos vecinos ya pusieron su televisión de cable. ¿Por qué yo no? Yo también quiero un cable. Mira, deja tus envidias para después. Ahora debemos hablar. Siéntate. ¿Pero hablar de qué si yo no quiero hablar? Quiero que firmes el divorcio. ¿Para qué? Así estamos bien. Por favor, Irene. Hace dos años que no vivimos juntos. Ya no hay nada que nos una. Pero somos amigos. Si quieres seguir esta relación amistosa, firma el divorcio. No necesitamos hacerla más grande, Irene. Solo firma de común acuerdo y listo. Pero, ¿cuál es tu urgencia? No es su urgencia, Irene. Hace dos años que te lo vengo pidiendo. Te he dado todo. Y tú te haces tonta con esa firma. Es otra mujer, ¿verdad? Dígame. No te queda fingir celos. Sabes perfectamente bien que es otra mujer. Y que me quiero casar con ella. ¿Y si no firmo? Pues te buscarás serios problemas conmigo. Pero si firmas, te daré 200 mil pesos de compensación. Está bien. Firmaré el maldito divorcio. Bien. Mañana mismo, ¿eh? Pero, ¿me pones tele con cable? Sí, después. Ahora me voy. Mañana paso por ti para ir al juzgado, ¿eh? Adiós. Gracias. Amar y querer. Échale. Venga, venga, venga. Y échale a su serenata. ¡Así! Mamá, ¿qué te pasa que no ves la tele? Pues simplemente es que no me gustó nada lo que pasó hoy. A nadie le gustó, mamá, ¿sí? Pero esa mujer loca de lado, ¿qué? Ella merece un escarmiento. No, hijo. Es que fuiste muy grosero. Mira, ella también fue muy grosera, ¿sí? Yo nada más te defendí, mamá. No sé, pero para mí esa mujer es vulgar y maligna, ¿eh? No, no, no. No sabes lo que la vecina atarga en su alma. Tienes que sufrir mucho. Siempre estás sola. Siempre de mal humor. Bueno, en eso tienes razón tu mamá, hijo. Pobre mujer. Entonces ahora resulta que yo soy el malo. ¿Cómo le fuiste a tirar la basura así nada más, hijo? Es un corajón la pobre que... ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! Me siento a vergonzado de haber perdido los estribos, papá. Tal vez sería bueno hacer las paces con ella. ¿Qué? ¿Con un percoespín? No, que no, mamá, no, no, no. Hijo, sería cosa de intentarlo. De darle una disculpa, de... Sí, hijo, es mejor llevar la vida en paz. Sí. Bueno, ya de por sí hay mucha violencia y problemas allá afuera para que uno los haga más grandes todavía peleando con los vecinos. No, hijo, no, 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 no. Nosotros nunca habíamos discutido tan feo con nadie, con ningún vecino. Así da al contrario. Todos en la calle me conocen a mí por ser un hombre de paz. Está bien, ya. Cuando la vea yo le pido una disculpa, ¿sí? Ay, hijo, qué alivio saber es. Es que imagínate tener guerra con la vecina de al lado. Imagínate un incendio, un temblor, cualquier imprevisto. Claro. Es cuando te das cuenta lo que vale un buen vecino. Sí, así es, hijo. Además, aunque la señora no sea una dama, tú sí eres un caballero, hijo. Y como tal, debes disculparte por los insultos que le dirigiste, hijo. Suavizar la relación vecinal. Es que no me falta que me pidan que me case con ella, papá. Ay, hijo, no, no. No, sí, que se pasa. No, tampoco, no. No, no, no. No, no, no. No, no, nada más quería pedir una disculpa. Mire, yo lo tenía, fui muy grosero y lo lamento mucho. No, no debí ofenderla así. No, si no me ofendiste. A los patanes como tú ni los oigo. Mire, de verdad, sí, sí me siento avergonzado. No debí insultarla. ¿Me perdona? Sí, 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 sí. Bueno, hacemos las pases, entonces. Eso. Bueno, pues que tenga buenos días, vecina, y que cuenta con nosotros ahí lo que quiera, ¿eh? Hasta luego. Hipócrita, infeliz. Ya parece que con tus lambisconerías te voy a perdonar. Sí, me la vas a pagar, idiota. Me la vas a pagar. Sí, me la vas a pagar. La que les espera. Malditos. Hola. Ya llegué. ¿Qué pasó, pa? Mira, ¿qué les pasa? ¿Por qué esas caras tristes? Es que la tele no se ve. No podemos ver nuestro programa. ¿Por qué no sirve? A ver, ¿seguro? ¿Quién sabe qué le pasó? Tan bien que se veía. Pero de repente se puso así. Yo creo que debe ser la antena. Digo, voy a subir a conectar. Seguramente con el aire se sacó el cable, ma. No, hoy no hice oriente. No. ¿Ah, no? No. ¿Quieres la escalera, hijo? Sí, sí, sí. Vamos, sí, una vez. Vamos a la regla de volada. Ándale, ya. No se mortifique. Yo lo ayudo. Yo lo ayudo. Bueno, vamos, hija. ¡Papá! El cable sale a otra azotea. Pero voy a subir. Mándame la escalera. Toca, mija. Tócale ahí. Sí. Pero tócale con ganas, mija. Con ganas. ¿No está la vecina? No, no. Ahí está su carro, hijo. ¿Cómo que no está? Tócale fuerte. A ver. Tócale fuerte, mija, que se oiga. ¿No está? ¿Quién está? Tócale, tócale otra vez. Va a estar sorda esta mujer. ¿No? Nada. ¿Cómo que no? ¿No hay luz prendida? No. No, 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 hijo. No, no, no. No puedes subirte a su azotea sin su permiso. No. No. Hijo, no te puedes subir sin permiso. Bájate, bájate. Bájate. A ver, ven hasta. ¡Tócale, mija! Tócale fuerte. ¿De dónde está? No. No, no está nadie. Ahí está su carro. Ahí debe estar. Ándale, tócale. Bueno, delegación de policía. Por favor, mande una patrulla urgente a mi casa. ¿Sí? Se metieron dos ladrones. Sí, claro que sí. Le voy a dar la dirección. Está bien, lo espero. Lo espero. Lo espero. Hijo, bájate de ahí. Ven a ver. Está. No, ya ves. Ven, hijo. Bájense de ahí. Tranquilo. No, no, no. Tranquilo, señores. Vérense de ahí, amigos. No, por favor, no. No está haciendo nada. No, 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 no. No, 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 no. Bájate, bájate, bájate. Ven, rápido. Bájate, hijo. Es que llegó a la patrulla. Bájate rápido, ven. No, no, señores, no hay cuidado. Ya nos bajamos. ¿Qué? No estamos haciendo nada. No, 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 no. No, 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 no. Este es mi hijo. Yo soy su padre. Aparte, nada más estamos en las... Tranquilo. 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 Se ve que conmigo. Muérenme, señores. Váganlo rápido. Por favor. ¿De verdad? No, no, señor. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, señor. ¿Pero por qué se los lleva? No, no, no. Era tú. Tranquilo. No me preocupes. Tranquila. Métalos. ¿Por qué se los lleva oficial? No le doy explicación. ¿Por qué no? Tiene que dar alguna explicación, por favor. ¿Oficial? Métalos bien. ¿Están bien, señora? Mire, onda a esos dos imbéciles. ¿Quién tendrá más dinero? Estamos para servirlas. Ustedes ya. Vámonos a asignarlos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dios santo. ¿Pero por qué? Dios. Tranquila. ¿Pero por qué? Dije que se iban a arrepentir. Bruja decrépita. ¿Pero por qué se los llevan? ¡No se los lleven! Mira, todo se va a arreglar. Le aseguro que todo se va a arreglar. Esos dos infelices querían robarme. Querían entrar a mi casa. A hurtar mis bienes. Ya lo habían hecho antes. Me robaron algunas cosas. ¿Como cuáles? Invéntelas. Algunos vecinos atestiguan que los presuntos ladrones son gente honrada. Que el viejo es catedrático jubilado y el otro estudia un doctorado en la universidad. Son unos malvivientes. Pues yo todavía lo dudo. Son unos malditos delincuentes. Y a causa de esa gente, la sociedad no está segura en sus casas. Sí. Creo que usted tiene toda la razón. Para ustedes esto. Gracias. Y mi gratitud por la declaración que hizo a mi favor. Muchas gracias. A sus órdenes. Y cuando los refundan en el reclusorio, habrá más dinero para ustedes. Muchas gracias. Con permiso. Hasta luego, señora. Roque, señora. ¿Qué hacemos? Pues lo que dijo la dama. Al reclusorio con ellos ahora mismo. Nos van a sentenciar mañana. Sí, mamá. Nos van a echar algunos años aquí. Sácanos. Es que ya no tengo dinero para pagar abogados. Se me acabaron todos los ahorros. Vente a la casa. ¿Sí? Sí. Esa mujer ha soltado sobornos por todos lados. Solo con más dinero podremos luchar con el mal que nos hace. Pero, papá, ¿estás diciendo que también sobornemos nosotros? Sí. Tal parece que la justicia aquí es una mercenaria. Una prostituta. Que obedece el que le da más dinero. Pedro, por Dios, no digas eso. Ya, mira, mamá. Aquí la vida es terrible. Mi papá ha estado enfermo. Sí, Pedro. Sí. Sí. Por lo que más quieras, amor. Sácanos de este lugar. Ya no puedo más. Ya no puedo. Yo no quiero estar aquí. Ya no puedo más. Por favor. Tu hijo tenía un futuro. Míralo. Ya. Y ahora, preso aquí. No habrá futuro para ti, mi hijo. Pero, tranquilo. Ya, papá. Por favor. Por favor. Ya. Tranquila. Los voy a sacar. Esta es una terrible injusticia. Voy a tocar todas las puertas. Voy a vender la casa. Voy a pedir ayuda en la tele, en los periódicos. No me voy a dar por vencida. Pero, Pedro, por favor. Tú cuídate. No te me enfermes, por favor. Ya. Tranquilo, papi. Tranquilo. Tranquilo. La corrupción de muchas autoridades impide que la justicia sea impartida en la sociedad. Y mientras muchos delincuentes están libres para causar daños, los inocentes están presos por causas de soborno y mala fe. Valeza plena que engaladas día con día.